Bien, y ya regresamos con más informaciones en Canal 2 Televisión de San Antonio para contarles que hasta en 800 mil pesos podrían ser murtados los empleadores que no respeten las normas laborales especiales que rigen con motivo de las fiestas de fin de año. Así fue anunciado por la Directora Regional del Trabajo, quien anticipó que las elecciones serán muy rigurosas. El 1 de enero, 1 de mayo, 18 de septiembre y 25 de diciembre son fechas que se caracterizan por ser feriados legales, pero además desde el Ministerio del Trabajo se les agregó la calidad de irrenunciables. Esta es una de las normas que la Dirección del Trabajo de la región de Valparaíso a través de la inspección provincial fiscalizará a partir de esta semana. Así lo ratificó en esta ciudad la Directora de la Unidad Regional, Denise Fredes. La Dirección del Trabajo está empeñada en lograr un cumplimiento total y absoluto de las normas que rigen el trabajo de los trabajadores del comercio en estas fiestas. El plan de fiscalización controlará en forma aleatoria, entre otras cosas, la extensión del horario de trabajo que los empleadores pueden fijar unilateralmente hasta por dos horas adicionales de su horario normal. Sí, la mayoría de los murlos va a ser a partir del 15 de diciembre. Se puede extender el horario en dos horas, dos horas que deben ser canceladas a los trabajadores como horas extraordinarias. Por otra parte, los días previos a la celebración de Navidad y Año Nuevo, la extensión horaria no rige y adicionalmente las puertas de los locales deben cerrar cuatro horas antes de la medianoche. El día antes de Navidad, o sea, el 24 y también el 31 de diciembre, los trabajadores de comercio tienen que terminar su jornada indefectiblemente a las 20 horas, no más allá de las 20 horas. Las 20 horas el trabajador tiene que estar afuera, ¿ya? No adentro del local, el trabajador tiene que estar afuera las 20 horas. A esto se suma que los días 25 de diciembre y 1 de enero, todas las tiendas, excepto las que ofrecen servicios de primera necesidad como bombas de benzina y farmacias de turno, deberán permanecer cerradas, aun cuando los propios trabajadores, alentados por incentivos especiales o por iniciativa propia, quieran trabajar. El día 25 de diciembre y el día 1 de enero son feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. Por lo tanto, no pueden prestar servicios, aun cuando el trabajador así lo quiera, por ser irrenunciable, la ley prohíbe la prestación de servicios de los trabajadores de comercio durante el día 25 de diciembre y el 1 de enero. En cualquiera de los casos, si un empleador es sorprendido vulnerando estas normas especiales del trabajo, será sancionado con una multa que va desde las 5 unidades tributarias a 20 UTM por cada trabajador sorprendido en actividad. Si un empleador excede de las 2 horas de extensión de jornada que se puede hacer, si excede de los 9 días máximo que puede aplicar esta extensión de jornada, si excede de las 23 horas o excede del cierre de 20 horas el 24 o el 31 de diciembre, y por último, si hace trabajar a trabajadores del comercio el 25 de diciembre y el 1 de enero, las multas son de hasta 800 mil pesos por cada trabajador sorprendido en infracción. El plan de fiscalización ya comenzó a operar en toda la provincia.